El proceso comenzó hace ya El proceso comenzó hace ya varias semanas, de hecho el doctor Jesús Hernández y su grupo de colaboradores ha sido el grupo más activo en cuanto a generar diferentes acciones para coadyuvar al gobierno federal en la lucha que se vive día a día contra el COVID-19. El trabajo va a ser en coadyuvancia a la Secretaría de Salud y al Laboratorio Estatal de Salud Pública, que digamos ese ha sido nuestro primer compromiso de poder ayudarlos en el tema de la detección. Entonces, ahí sí quiero comentarles que el tema de toma de muestra, el tema de muestras que vamos a analizar nosotros, son muestras que van a venir direccionadas del Laboratorio Estatal de Salud Pública o de la misma Secretaría, que nos indicarán cuáles son las pruebas que nosotros vamos a realizar. Tenemos mucha experiencia en lo que es el diagnóstico de moleculares de virus. Desde hace, desde hace muchos años, quizás desde hace más de 10 años, nosotros realizamos pruebas para diferentes virus. Entonces, cuando se presentó este problema del coronavirus, nosotros simplemente actualizamos nuestra experiencia y esperamos el momento oportuno para iniciar el proceso de certificación, del cual pasamos satisfactoriamente. O estamos a punto de empezar, la certificación llegó apenas hace un par de días y probablemente en esta semana ya se empiecen a correr las muestras clínicas. Sí, esta prueba a la que nos estamos refiriendo es la prueba de PCR que permite detectar cuando una persona tiene el virus y pues está infectada con el coronavirus. Esto apenas se dio a conocer el viernes. Estamos en el proceso de hacernos llegar de los insumos para todas las pruebas, el tema de los reactivos que se requieren para la detección. Y una vez que estos estén, que esperamos que se haya muy pronto, vamos a empezar a trabajar coordinados con la Secretaría de Salud en cuanto al número de muestras que van a venir y que vamos a poder procesar por día.